Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en últimos momentos en Rusia y Ucrania. ¿Qué opciones analizan Putin tras el envío de armas de Biden a Ucrania? La Casa Blanca dotó con proyectiles a Zelensky. Rusia deberá resolver si cesa el fuego, pues Ucrania aún tiene en firme su ingreso a la OTAN. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con esta información. El apoyo armamentario que Ucrania recibió por parte de Estados Unidos posó las miradas en qué postura va a tomar Vladimir Putin ante ello, pues el país que invadió hace 22 días sigue armándose y sin declinar del todo su ingreso a la OTAN. Si bien el presidente Zelensky desistió de dicha idea, para su gobierno hay una piedra en el camino que Putin conoce muy bien y es que el parlamento ucraniano es el que tiene la facultad para dar la última palabra respecto al ingreso a la OTAN. Pues el gobierno anterior al hoy mandatario promovió una ley que dio vía libre para que Ucrania fuera un aliado más del grupo. Es aquí cuando entra Putin ya que su deseo es que Ucrania no entre. La encrucijada está en que para eso se concrete. Debe legislar para derogar la mencionada ley, cosa que no ha pasado porque tropas rusas llevan hace tres semanas de una invasión armada que parece no parar. Los esfuerzos por el momento han sido en vano y han estado pasados por una agenda en la que el Kremlin ha impuesto condiciones. Así se llegó a la sexta ronda de negociaciones de ayer miércoles, en la que se puso sobre la mesa un cese al fuego y retirada de tropas a cambio de levantar las sanciones económicas que le ha puesto Occidente a Rusia. A la par de ese diálogo Zelensky habló ante el Congreso de Estados Unidos para pedirles apoyo porque a pesar de las conversaciones con Rusia, los proyectiles no dejan de caer sobre Kiev y otras ciudades. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias del Día. Y hola, muy buenos días. Lo que todo el mundo quiere es el día 22 de esta invasión rusa en Ucrania y vamos a ir desglosando cada uno de los puntos que tú has expuesto. Primero dar a conocer que las tropas rusas destruyeron un teatro en la ciudad de Mariupol donde se habían refugiado más de mil personas. Así lo han asegurado las últimas horas las autoridades ucranianas en una publicación que hacen en Telegram que sabemos que es la que utilizan allá en plena guerra. El consejo local de Mariupol ha escrito que hoy los invasores destruyeron el teatro drama, un lugar donde más de mil personas habían buscado refugio. Un ataque que también fue denunciado por la ONG Human Rights Watch. Mientras que la alcaldía de esa ciudad que ustedes saben muy bien está sitiada desde hace varios días señala que por el momento se desconoce si hay civiles heridos o asesinatos. Aunque dentro de este teatro podría haber más de 500 personas, varias de ellas menores de edad. Justamente esa es la imagen satelital de este teatro previo, previo evidentemente al bombardeo. Por lo tanto ahí muestran después otras imágenes donde prácticamente no se ve esa infraestructura. La Cancillería del país precisó que hayan circulado también no solo fotografías sino también videos que mostraban este edificio severamente dañado con fuego superior y que verificaron que varias de esas imágenes sí son ciertas, son veraces. El lugar donde se ha producido este ataque está en el centro histórico de Mariupol. Y no ha sido lo único. Mientras tanto en la ciudad de Chernihiv se ha informado recién que al menos 53 personas murieron por bombardeos también de Rusia. El ejército del Kremlin ha apuntado, dicen los ucranianos, nuevamente objetivos civiles en esta ciudad localizada al norte del país donde ha quedado completamente sin energía y sin agua. Además estamos viendo imágenes de Kiev donde el toque de queda se extendía hasta el mediodía. Eran 36 horas en total, mediodía hora local termina este toque de queda y hubo ataques nuevamente. Al menos una persona murió, otras tres resultaron heridas tras caer varios fragmentos de un misil ruso derribado por las fuerzas ucranianas sobre un bloque de departamentos. Todo esto en el distrito de Tarnitsky. El servicio de emergencia informó entonces en esta cuenta de Telegram de que tuvo conocimiento de este incendio y la destrucción de una casa residencial en ese lugar. Los rescatistas constataron que estos fragmentos entonces del misil ruso derribado provocaron esta destrucción en parte del edificio del piso, de 16 pisos además. ¿Qué está pasando en términos políticos? El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que las negociaciones como WHO están en curso, reiteró su solicitud de garantías de seguridad. El mandatario volvió a grabar un video en el que llamó a las tropas del Kremlin a deponer sus armas y volver a sus casas. Dijo que entre sus prioridades se encuentra el fin de esta guerra, la soberanía y por supuesto la restauración de la integridad territorial. Zelensky sugirió que aún había algunos motivos para ser optimistas sobre que las negociadoras pudieran producir un acuerdo con el gobierno ruso. Después de la reunión por videoconferencia de las dos delegaciones, Zelensky dijo que las demandas rusas se estaban haciendo cada vez más realistas. Eso es algo muy positivo luego que se conociera esta declaración. Rusia y Ucrania están negociando un plan de paz tentativo de 15 puntos para poder poner fin a esta invasión. Este incluye por supuesto un alto al fuego, la retirada de Rusia, Sikhev declara la neutralidad, acepta límites en sus fuerzas armadas y la garantía de que Ucrania no se sume a la OTAN. Al respecto habló el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que Moscú está cerca, cerca de lograr un acuerdo con Kiev sobre esa neutralidad del país. Sonante el discurso de ayer ante el Congreso de Estados Unidos. Ahora vemos al presidente de ese país, Joe Biden, calificó al mandatario ruso Vladimir Putin de criminal de guerra por esta invasión a Ucrania. La respuesta rusa no tardó en llegar, evidentemente después el Kremlin rechazó los comentarios del mandatario norteamericano sobre Putin al considerarlos inaceptables e imperdonables. Más temprano Biden había anunciado el envío de armas antiaéreas de mayor alcance y drones a Ucrania. Un armamento que va a enviar a las fuerzas incluye por ejemplo, 800 misiles antiaéreos Stinger, 9.000 sistemas antiblindaje, entre ellos 2.000 misiles, Javelin más 6.000 lanzacohetes antitanque. Es decir, eso, eso y mucho más. Mil armas más ligeras que sirven para destruir, dijeron, vehículos acorazados. 20 millones de municiones, 100 drones, eso y mucho, mucho más. Inmediatamente ya estamos viendo en pantalla a Pablo Cuellar, nuestro editor del área internacional. Vemos que está con sol, afortunadamente, Polonia, porque sabemos de las bajas temperaturas que se producen allá y que también afecta, evidentemente, a los miles de refugiados que cruzan esa frontera y que van literalmente con lo puesto. Pablo Cuellar, buenos días.